Esto es Mercados del Sector, el espacio que preparó todo el equipo para que ustedes tengan la mejor información y puedan decidir qué es lo que van a hacer con sus productos. No te lo podés perder, Alfredo, los viernes a partir de las 20 en nuestras redes. Mercados del Sector, el resumen informativo a nivel semanal más importante del sector agropecuario en todo el país, te lo prometo. Marfri, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Primero de Enero, Logística Nacional en Transporte de Hacienda, jaulas doble piso y simples en todo el país. Llámenos, 3426 301395. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, hay algo que protege, por decirlo de alguna manera, productora en estas circunstancias, que es la escasez. No tenemos los datos de la faena de abril. Recordemos que en febrero y en marzo, cuando la idea generalizada es que había una caída muy grande en la faena, después de la caída de la faena no era así, estábamos con faenas más altas que el año pasado. Ahora persiste esa idea, pero cualquiera sea el nivel de faena que vayamos a encontrar cuando se publiquen los datos, que probablemente se publiquen esta tarde. La cantidad de hacienda que hay en la Argentina para un consumo que no quiere bajar de 45-48 kilos, ahora nos entendemos que no es 45, es 48. O sea, que la resistencia a dejar de consumir será más alto. La señal que da el consumo, el interés del consumo, el nivel de la demanda lo da el precio que está dispuesto a pagar. La oferta viene dada por aquello que ofrecemos los productores y el interés de la demanda, si uno quiere ver cuál es el verdadero nivel de la demanda, uno de los contos está dispuesto a pagar. Este es un enorme remate, es un mercado que actúa en condiciones muy parecidas a la competencia perfecta, o más parecido que tenemos en la Argentina, donde nadie del lado de la oferta y del lado de la demanda puede interferir, ni sobre los volúmenes, ni sobre los precios. Hemos tenido la experiencia en estos días que hay un comprador, el gobierno lo sabe, la experiencia anterior va a un comprador, ni siquiera podría ir a 3 o 4, va a 1, que es un porcentaje de la, un porcentaje de una fracción de 2 o 3% de la demanda total, intenta presionar para que no compren el mercado de líneas. Pero hay otros mercados, hay otros compradores, y ya hace bastante tiempo que esa mercadería la llevan, además del principal supermercado, la llevan otros compradores. Pero digamos, el consumo está muy firme y eso se expresa, por supuesto, en niveles más bajos que lo histórico. Este es un fenómeno general. Una de las consecuencias de la aparición de China, descoyante aparición de China, de que otros mercados no están cediendo, no sé de Corea, no sé de Japón, no sé de Estados Unidos, y China sigue aumentando los volúmenes demandados, una de las consecuencias que tiene es, primero, una suba generalizada en el precio de la hacienda en todos los países que están involucrados en todo esto. Y la otra, que ya la estamos viendo en Brasil, los niveles de consumo más bajos en 15 o 20 años, en Uruguay que sigue retrocediendo el consumo, que es un país abierto, y en la Argentina estamos preguntándonos cómo es que pasamos de 60 a 50 kilos, de 50 a 48 kilos. Pero digo, la cantidad de hacienda que tenemos hoy disponible en la Argentina, por motivos, a los motivos injustiables que todos conocemos, la seca de los meses anteriores, la una utilización del maíz, el vaciamiento de los filos, hoy los filos están en un nivel de oferta, especialmente de las categorías que más logran al mercado, un ovillito y vacillona liviana, que es casi la mitad de la faena total, un ovillito y vacillona, de eso hay 10, 15, 20% o menos que viene del filo, y el filo está en problemas, el filo hoy ve la foto y dice, la foto va mejor, estoy cerca de niveles de equilibrio, algunos ganan plata, otros dicen, no, seguimos perdiendo con estos niveles, va a ser algo extraordinario, el gordo subió de tal manera que paga todas las cuentas, paga una diferencia negativa de compra-venta, que se ha achicado, porque se ha achicado, ha crecido en los últimos dos o tres meses, ha crecido mucho más, el gordo que le va nada, apareció la zafra, la zafra es abundante, todos los años para esta época sucede este espejismo, que es que se reduce la diferencia entre el sobreprecio de un ternero de 200 kilos, que puede valer, no sé, por decir un valor de 215 o 220 pesos, y lo que vale un gordo bueno de 190 pesos o más o menos, según cómo se lo vende en directo, en alinearse y demás, pues se ha reducido, esa brecha fue enorme en los últimos meses, ahora se ha achicado, ahora uno dice, el filotropo va a decir, bueno, nosotros somos en buena medida, porque este es un aumento de precios fundamentalmente del consumo, el precio de la hacienda de consumo subió al 100% en el año, y esto nos ha cambiado la ecuación, si teníamos pérdidas se ha reducido, perdíamos 8 o 10 mil pesos por ciclo, eso se ha achicado enormemente, no hay dos filotropos iguales, básicamente por la diferencia, básicamente por la diferencia del costo de la alimentación, hoy la foto da bien, pero resulta que uno mira hacia adelante, o el filotero mira hacia adelante, si la foto da bien ahora, uno mira los futuros del mercado argentino, pero sobre todo el mercado de Chicago, ve lo que está pasando con China, ve con la presión de China que no retrocede, con los problemas de las afrinas, con los problemas climáticos, con la incertidumbre sobre la futura cosecha americana, sobre las super compras que está haciendo China, que puede cambiar el panorama para todos aquellos que usan intensivamente el grano en la producción de pollo, cerdo, tambo, filot, en el mundo, estas compras de China, que nunca compraba más de 7 millones de toneladas, ahora se está hablando de 20, después se habló de 25, y ahora se está hablando con la actualidad que va a comprar 30 millones, se la va a sacar a alguien, los precios van a subir, los precios, no es lo mismo hacer filot en el mundo, con un mes a 150 dólares, con un mes a 250 dólares, y dentro de China a 420, 430 dólares, pero el filot mira hacia adelante y dice, miren, si es por mí, a mí es cierto, mis números han mejorado, estoy encerrando más hacienda, pero lejos de, o estoy lejos de lo que estaba haciendo hace un año, hace dos años, y además yo miro hacia adelante y digo, ¿a qué valores voy a reponer en agosto o en septiembre? ¿A qué valor voy a estar comprando el grano? entonces, la cuenta y el gordo, va a mantenerse en estos valores, que en términos reales, estos precios de la sida, para el gordo son muy buenos, son muy buenos, si hubiera un mercado de futuros líquidos, sería para afirmar ya estos valores, me aseguro, una posición con estos valores. Ahora, eso es una escasez, en cualquier caso, vamos a conocer la faena hoy, la faena de abril, la cantidad de hacienda que hay, no le alcanza el consumo, y tampoco le alcanza la exportación. La exportación está en un fenómeno, que están subiendo lentamente, China muy firme, y subiendo lentamente los valores que paga, porque no consigue, en el mundo, hay un fenómeno, ya lo hemos dicho varias veces, todo el contrabando, ese millón de toneladas, que entraba el contrabando de la India, con todo el problema que existe, de la propagación del COVID, de la peste porcina africana primero, y de la variante más contagiosa todavía, de la peste porcina africana que está en la hora, todo el contrabando, toda la entrega ilegal de carne, está muy reducida, al mínimo, de Hong Kong, desde Vietnam, y es de Malasia. Canal gris, el contrabando, lo han cortado, China está muy firme, está, India, está embarcando, con destino final, China, muchos menores volúmenes, Australia es impresionante, lo que se ha caído, ha sido pionera en el mercado chino, hasta hace pocos, pocos, un par de años, se exportaba 25, 30 mil toneladas mensuales, en abril, se exportó 10 mil, acá los grandes protagonistas, que se llevan el 80%, el 85% por el crecimiento de Uruguay, es Brasil, en este orden, Argentina, este, y Uruguay. los tres países, con algunos problemas, de oferta, Uruguay no puede ofrecer, ni va a ofrecer en el segundo semestre, volúmenes adicionales, a lo que ya está ofreciendo, Argentina es un excelente incógnita, es un motivo, para que suban los precios internacionales, no hay que ir tomando posiciones en carne, porque esta gente, en cualquier momento, ya va a pasar, de la etapa de las amenazas, del gobierno argentino, a la etapa de la, ya lo hizo, ya lo hizo, y amenazó, y ya dijo que va a hacerlo, si sigue subiendo el precio de la carne, y el precio de la siena, y Brasil también tiene un problema, de, este, de, de excedentes, está en un ciclo de retención, no tiene la cantidad de carne, el, el peso de China, en el mercado interno brasileño, es tan grande, como acá, o más, porque allá lleva de todo, acá lleva, fundamentalmente, vaca, pero digo, uno ve la exportación, la mide, hacia adelante, y ve, si bien, la exportación, no las tiene todas consigo, esto es parte del acuerdo, que está intentando hacer con el gobierno, la exportación, ve que han empezado, a disminuir, la, la devaluación, el ritmo de devaluación, China está mejorando, pero la materia prima, acá en la Argentina, ha pegado un salto, extraordinario, ha pasado, sin escalas, en términos de seis meses, de 2 dólares 80 en gancho, 2 dólares 80 en gancho, a 2, 3 dólares 80 en gancho, precio de la hacienda en la Argentina, es uno de los aumentos, esto que yo estoy contando, está aumentando, por diferentes motivos, pero básicamente, es la demanda internacional, la demanda internacional, está llegando a los precios de la hacienda, que está llegando a los productores, más que a los precios FOB, más que a los precios FOB, entonces, la exportación está enfrentando, aumentos en los costos energéticos, una paritaria muy recargada, con aumentos muy importantes, aumentos en la loquística, aumentos en los fletes, a toda parte del mundo, hay un problema muy serio con ese tema, hasta, me cuentan, hay destinos que se ha triplicado el flete, desaparición, que no va a ser por muchos meses más, o por muchas semanas más, de Hilton, y de 481, la demanda se cumplió, la cuota de 481, la última ventana de 481 se cumplió, pero la Argentina ha bajado su participación, Hilton estamos en un, vamos a terminar haciendo, entre un 80 y un 85% de la cuota, no la vamos a cumplir, o sea, no todas, y Hilton tiene un valor, es muy incierto, muy volátil, hoy Hilton no está, pero uno mira hacia adelante, también con la exportación, y dice, bueno, todos estos aumentos de costos, van a pasar, en pocas semanas más, va a empezar a tirar de vuelta Hilton, y Hilton, no sería raro, que como notas tantas cosas, va a haber un rebote, en algún momento, de la historia contemporánea, en los últimos meses, cuando se recuperó, Alemania, fundamentalmente, Holanda, e Italia, cuando empezaron a salir, abrirse los bares, los restaurantes, y demás, eso rápidamente llegó a los 14 mil dólares, en estas semanas, empieza nuevamente Israel, hay un aumento, muy significativo, el precio del cuero, de sus productos, que abarca todos los sectores, ahora hay una guerra, nuevamente hay una guerra, entre, una guerra en serio, entre matarifes, y frigoríficos, por el pago de recupero, con esas migraciones, que se dan de usuarios, entre plantas, la exportación viene hacia adelante, es el segundo semestre, que ya va a estar la Hilton, que probablemente, vamos a poder hacer algo más, que lo que estamos haciendo ahora, de 481, que China empieza a comprar, esos enormes volúmenes, agosto, septiembre, octubre, noviembre, toca su máximo, la tendencia de los precios, a China mejora, la tendencia de Europa, en el año de la vacunación, el mundo en general, está creciendo, se está recuperando, una tasa, muy superior a lo que se dice, están subiendo, todas las materias primas, los commodities, la pregunta es, si estamos en presencia, de un ciclo, muy favorable, o de un super ciclo, de materias primas, esa es la pregunta, vamos a una pausa, enseguida volvemos, ¿cuál es la fortaleza, del productor? la escasez, ¿qué es lo que se mira, hacia adelante? bueno, que el feedlot, va a ser difícil, que recupere los niveles, o sea que, esta escasez, en la hacienda de consumo, que está tan picante, tan firme, es consecuencia, en buena medida, que el feedlot, hoy está en un nivel, más bajo, y va a ser difícil, que vuelva a llenar, y encerrar, se ha recuperado, pero, no a los niveles históricos, y en los próximos meses, va a encontrar el problema, se va a encontrar el problema, en algún momento, con el problema del maíz, que a nivel internacional, ha pegado una suba, extraordinaria, y eso va a pegar, indefinidamente, efectivamente acá, hay una noticia buena, de todo esto, que se viene anticipando, hace mucho tiempo, si el maíz, va a seguir en estos valores, y ascendiendo, los precios del cerro, y del pollo, a nivel internacional, que todavía no pegaron un salto, van a pegar un salto, muy importante, y a la larga o a la corta, la suba del precio del maíz, va a llegar al precio del ganado vacuno, es esta cosa paradojal, que le estamos, la presión de China está, la presión de China, la realidad del dólar, está haciendo que haya subido, el precio, de la hacienda, en todo el mundo, Paraguay, hoy, está a 3 dólares 45, 73% más, que un año atrás, es muy engañosa, la base de comparación con, Uruguay, 3,78 dólares por kilo en gancho, más 18%, el año pasado estaba alto todavía, Argentina, 3,80, más 52%, Brasil, 3,63 en gancho, 69% más, que un año atrás, el precio de la hacienda, en dólares, en Brasil, en Estados Unidos, 4 dólares 20 en gancho, 24% más, que un año atrás, Unión Europea, 4,76 en gancho, más 29%, Australia, fuera de toda escala, 5 dólares 20 en gancho, 49% más, que un año atrás, y este fenómeno, cae en los consumos, cae en Australia, cae en Brasil, cae en la Argentina, cae en Uruguay, generando saldos exportables, para satisfacer, en este enorme remate, que es el mundo, los chinos, están en condición, de pagar mejores valores, que los consumidores internos, en muchos países, ya está en Uruguay, el pronómero, ya está en Brasil, y está acá en Argentina. Ahora, pintadas así las cosas, yo decía, hay un factor circunstancial, de corto plazo, que es el faltante, que estamos advirtiendo, que es el faltante, del feedlot, que con estos precios del maíz, con esta rentabilidad, en los últimos meses, con el subo al precio del maíz, ahora se recuperó el gordo, pronunciamos por cuánto tiempo, cuánto va a tener, esta relación relativamente favorable, con el precio del maíz, el próximo número, ya lo están viendo, el tema es, que pasada la oferta estacional, esta super oferta, que estamos teniendo en estos meses, en estos meses es, no es ningún misterio esto, abril, mayo, marzo, abril y mayo, en la Argentina, se comercializan, 1.200.000, 1.500.000 terneros, y el resto del año, mensualmente, se comercializan, después cae a 900.000, hasta los mínimos, en los meses de primavera, que se comercializan, 400.000 terneros por mes, eso rige hasta enero, febrero, febrero, marzo empieza a subir, y vuelvo a repetir, estamos en el pico de oferta, todos los años, la relación de compra-venta, para el feedlot, mejora en estos meses, y empieza a peorar drásticamente, a partir de julio, que faltan terneros, en este momento, es una combinación de, falta gordo, que vale mucho, hay sobre oferta, es una manera de decir, sobre oferta de invernada, hay mucha invernada, en escala, y ahora, todo el mundo mirando, los números cerran, precariamente, o las pérdidas son mucho menores, que en meses anterior, pero, estamos viendo, que hay una variable, que es la que nos ayudó, en los últimos meses, que era el maíz, que ahora, con este contexto internacional, lo sabemos, lo que va a suceder, entonces, pero, hay razones, para el productor, para decir, bueno, hay escasez relativa, por las necesidades, del consumo, que lo vemos muy firme, este es otro fenómeno, vamos a referirnos, en otro momento, está muy firme, la demanda, y los precios, dentro del periodo, de pandemia, hay tres, hay dos estudios, muy exhaustivos, de Estados Unidos, y ahora salió uno, publicado muy interesante, de España, ha aumentado todo, hasta la fake meat, hasta la carne vegetal, ha aumentado la demanda, de todo ese tipo de productos, hay más gente, pasa más tiempo, en la casa, come más veces, en la casa, están los pibes, en la casa, en la Argentina, ya está completamente probado, que la pandemia, fortaleció mucho, pese a que, estamos, estamos prescindiendo, de ese mercado, extraordinario, ese mercado de bares, restaurantes, parillas, comidas al paso, fast food, todo eso, que lo hemos casi perdido, va a estar probablemente, en los próximos meses, entonces, lo que uno observa, es, que el productor, tiene, precios muy altos, perspectivas, de que esta, esta cantidad de carne, que tiene disponible, para el consumo, que buena parte, proviene del feedlot, y que el feedlot, va a seguir con problemas, tiene más problemas, que los Pérez García, y va a tener ahora, un nuevo problema, probablemente, que la relación, de compra-venta, con el, con el, pasada la mitad de año, va a empeorar, y después va a venir, vamos a ver, cuáles son los efectos, de, de las compras chinas, sobre el mercado internacional, de granos, y cuál va a ser, y vamos a seguir, muy de cerca, la cosecha, la siembra, y el desarrollo, de los cultivos, en Estados Unidos, pero digo, del lado, de la oferta, va a ser difícil, que se recupere, en lo que resta del año, ya estamos apuntando, que este va a ser, si el año pasado, faenamos 14 millones de cabezas, este año, va a estar, muy conservadoramente, 14, 13, 5, 13, 6, del lado de la exportación, estamos viendo, que efectivamente, la exportación, y esto se lo hace empezar al gobierno, y nosotros tenemos, aumentos de costos, a la hora de los precios cuidados, tenemos aumento de personal, aumento de energía, estamos en gilto, estamos en 4,81, los volúmenes son muy altos, pero no hay rentabilidad, en las plantas, pero, uno ve el segundo semestre, esto se están viendo todos, el segundo semestre, para el comercio internacional, de carnes, pinta muy bien, sea por el lado, de lo que se está viendo, de que no hay una oferta, suficiente, porque este es el problema, el problema, hoy es un shock de demanda, en un momento, en que encima, la oferta internacional, tiene limitaciones, tiene limitaciones argentinas, todo el mundo está mirando, qué pasa si estos locos, vuelven a borrarse, como ya lo hicieron, y es la misma gente, no es descabellado, ya hay, yo recuerdo, que el día, que se empezó a hablar, la secretaria de comercio, y dijo, no, nos va a temblar el pulso, cerrar las exportaciones, yo estaba en contacto con Uruguay, y me decían, mira, estamos recibiendo, una consulta, detrás de otra, a ver si hay negocios, que se hacían con la Argentina, donde las autoridades dicen, que a la primera de cambio, van a cerrar las exportaciones, bueno, y va pasando, esto ya pasó, esto ya pasó, pero además han dicho, si, si se llega a la circunstancia, que el precio de la ciencia, sigue subiendo, lo voy a hacer, pero digo, el panorama de exportación, pinta muy bien, es evidente, que acá, hay un jamón del sándwich, que está sufriendo, así como, matarifes y carniceros, no han logrado, en los últimos 12 meses, traspasar al precio del mostrador, o al precio mayorista, de la media res, todas las subas, en el precio de la hacienda, que hoy por hoy, 100% interanual, principios de mayo, junto a principios de mayo, a nivel internacional, la exportación, esto sucede, desde Australia, hasta Argentina, la industria exportadora, quedaba en el medio, de una materia prima, que por expectativas, o por escasez, o por lo que fuera, subió mucho, en relación a lo que subieron, los precios internacionales, de la carne, volúmenes y precios, FOB no, han quedado en el medio, del sándwich, esta es una industria, que está preparada, gana mucha plata, ganó mucha plata, en el 2018, 2019, el año 20, fue un año de transición, ahora la cosa está difícil, vuelvo a repetir, hay algunas cosas, todo uno mira hacia adelante, dice, China va a mejorar, vamos a tener el Hilton, Israel está en unas semanas más, está acá instalado en el país, las cuadrillas kosher, bueno, pinta un panorama, pero al mismo tiempo dice, todo esto, es muy bueno, pero lo vamos a cumplir, con qué hacienda, porque los pronósticos, de disponibilidad de hacienda, en los próximos meses, siguen siendo muy complicados, entonces, el productor, mira hacia adelante, dice, va a estar firme, el consumo, va a estar firme, la demanda mundial, que va a estar saliendo, en el segundo semestre, es el año, en el primer mundo, el mundo está creciendo, a una tasa más rápida, de lo que se esperaba, especialmente, en los dos locomotores, Estados Unidos, 6%, 6,4%, el mundo está creciendo, al 6%, es un rebote, muy bien, pero es un rebote, pero está creciendo, y China está creciendo, al 8,5%, si no crece más, hay muchos sectores, de la economía china, que están explotando, no les alcanza, porque, esta intervención brutal, en el mercado de maíz, en el mercado de carne, es en muchos otros rubros, que nosotros no seguimos, y que uno absorbe, un poco la cabeza, y ve, el peso extraordinario, que tienen, compras chinas, que el resto del mundo, no se puede hacer cargo, ahora, esto es muy paradojal, porque frente a un panorama, de oferta, limitada, para la necesidad, de la demanda, tanto de consumo, como de exportación, clima, que parece que empieza a acompañar, no ha acompañado, durante muchos meses, pero ahora parece que, empieza a acompañar, estaría todo dado, para un proceso, de retención, ojo que retención, es a todo lo que estamos hablando, si el stock va a crecer, un millón de cabezas anuales, saquemos de la faena, un millón de cabezas, que no las comemos, no las vendemos, no las faenamos, las retenemos en el campo, no es una cosa del otro mundo, es un millón de cabezas por año, lo que tardaríamos, en recuperar el stock, de 60 millones de cabezas, que alguna vez tuvimos, es muy moderado, pero un millón, si a este cuadro complicado, le agregamos un millón, de cabezas menos, en la faena, consecuencia de retención, retención no está a la vista, el productor, hace lo que hace siempre, este tipo de cosas, que es que va vendiendo, conforme tiene necesidades, cotifica no, cuando los precios son muy malos, tiene que vender mucho más, y se descapitaliza, en este momento, lentamente, por la mecánica, de los acontecimientos, de los precios, va vendiendo menos, va vendiendo menos, o sea que hay un proceso, incipiente de retención, no deliberada, sino que para cumplir, para cubrir sus gastos de vivir, y los gastos de explotación, y sus impuestos, y sus pagos, costos fijos de explotación, va vendiendo, precisamente, menos animales, para cubrir, la misma cifra, de manera constante, ahora, una humida, están dados, dos de los tres, factores, los precios son, van camino, estos precios, están, palo y palo, con los precios, más altos, de la historia contemporánea, que fueron los, los precios que se lograron, en 2010, 2011, después que, este, la experiencia anterior, de quinerismo, se llevó puesto, este, 10 millones de cabezas, son precios muy buenos, la combinación, de precios muy buenos, con un crimen, que empieza a acompañar, factores, un tercer factor, que es el que no está, que es la, incertidumbre, o la certidumbre, institucional, el gobierno primero, tiene retenciones, primera señal, que le manda al productor, la segunda señal, es el atraso, en el tipo de cambio, claramente, en las últimas semanas, está claro, que en un año electoral, y con todos, y con ninguno, de los, del instrumental, tosco, que está en la caja de herramientas, para contener la inflación, la inflación, sigue subiendo, y dice, bueno, vamos a hacer la clásica, vamos a diferir los aumentos de tarifas, vamos a amenazar, todo lo que apenas hacemos, vamos a poner precios cuidados, y vamos a atrasar el tipo de cambio, y están atrasando el tipo de cambio, eso es un, en términos reales, un recorte, y en el poder de compra, que tienen que escuchar, a la hora de comprar, este novillos, el, el sacar matarifes, que estaban haciendo el rulo, del mercado, está perfecto, son maniobras ilegales, el gobierno no necesitaba hacer, ningún tipo de monitoreo, porque tiene la aduana, tiene, tiene el RUCA, tiene SENASA, tiene el Banco Central, tiene Agricultura, tiene, cantidad de organismos, para hacerlo, sin hacer todo esto, pero en el fondo, esto, el monitoreo, es un paso previo, en, 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 en el interior, estamos en el interior de las amenazas, pero hay cosas que son reales, los precios de la vaca, conserva y manufactura, no son los mismos, si yo saco ciertos compradores, de la cancha, este, como efectivamente, este, no efectivamente, aparentemente, los han sacado, el otro tema, es los precios cuidados, los precios cuidados, alguien los paga, en el corto plazo, lo está pagando, la industria exportadora, que tiene que poner, tres mil, este, toneladas mensuales, este, a precios, que están por debajo, del mercado, del mercado, esos son precios, inferiores a lo que hubiera vendido, es una especie de subsidio, del mercado interno, dice la industria con razón, para evitar mares mayores, para evitar que no vengan, un aumento de retenciones, o que haya un límite de exportaciones, vamos a seguir con esto, eso, en el corto plazo, y por un buen rato, lo va a pagar la industria, que está en el medio, pero en el largo plazo, eso es menor poder de compra, de la industria, a la hora de comprar, hacienda, eh, otra señal, este, muy negativa, este, del gobierno, más allá del, del atraso en el tipo de cambio, más allá de las retenciones, más allá de los precios cuidados, que al final, bueno, de algún lado tiene que salir, en el corto plazo sale la industria, en el largo plazo sale el precio de la hacienda, más allá de las amenazas, la Secretaría de Comercio, más allá de sugerirle, a ciertos compradores en el mercado, a ciertos supermercados, no pasen cierto precio, y todos estos agentes económicos, incluidos los supermercados, tienen una gran cantidad de cosas, que conversar con el Estado, es decir, la amenaza, este evite que por ahora va por las buenas, no queremos que pasen, los niveles, determinados niveles de precios, de todas estas series de señales, negativas, que marcan la decisión, de que puede llegar a intervenir, de una manera tosca, pero intervenir en el mercado, en un marco de escasez, que vuelve más difícil la intervención, como se ha visto con esto, de los precios, si no compra coto, compra otro, hay matarifes de cadena de carnicería, hay gente que compra, un nivel de excelencia en ganado, en novillito, de 400 kilos, con un nivel de exigencias igual, o mayor a las de coto, no es el único, bueno, se retira y se sigue subiendo, ¿por qué sigue subiendo? Bueno, porque no es el único, porque es una fracción, porque es un mercado donde hay miles de compradores, hay cientos o miles de matarifes, hay supermercados, hay cadenas, hay ciclo 2, hay troceos, hay frigorífico de consumo, frigorífico de consumo, hay usuario por todos lados, entonces, la última señal que tuvimos, todas estas que les estoy diciendo, desde las retenciones, que es evidente, desde las amenazas, desde las llamadas telefónicas y demás, que no logran, no logran, desmerecen, y el productor hace bien en mirar hacia adelante, es decir, vamos a pensarlo dos veces antes de hacer una inversión, y movilizar un capital muy grande, que no gastemos a cuenta, porque no sabemos esto cuánto va a durar, porque la autoridad, ya lo hizo una vez y lo puede volver a hacer, de intervenir en el mercado. La última es, un ministro, que dice, que se adhiera a la campaña del lunes, el lunes no comemos carne. Algunos de todos estos factores, que yo les he dicho, son anecdóticos, son, estamos por verlo, vamos a ver, no, es un monitoreo, no son ROE, tenemos todo preparado, a la primera de cambio, el día 20 o 25 del mes, las exportaciones se dispararon, desenchufamos la computadora, no sale más un ROE, es el pre-ROE, la inyulsa se consola diciendo, no, acá, cuidado, no hay, las exportaciones se han influido, no hay permisos de exportación, hay otra cantidad de cosas, estamos en la etapa de las amenazas, en un contexto de escasez muy fuerte, tanto que la hacienda ha subido, contra una inflación del 40% o del 43%, interanual, ha subido el 100%. Mercado muy firme, las señales del mercado internacional muy buenas, el consumo, el país tiene una situación muy difícil, de los salarios, de la ocupación de todo, no necesito decirlo, un consumo cuyo interés en el producto que nosotros vendemos, está expresado en el precio, interés máximo, interés a moneda constante, en los niveles más altos, caída del consumo que es menos de la que pensábamos, pensábamos que estábamos 45, 44, 43 kilos, hasta 40, las estadísticas oficiales hablan de 48, exportación que se presenta un segundo semestre muy bueno, posibilidad de que suban algo que hasta ahora no lo teníamos, no lo teníamos en el cálculo, que es que suban los precios internacionales de la carne, eso puede suceder, porque los costos de producción de otro tipo de carnes, que sí pueden ajustar su precio, cerdo y pollo, están muy afectados por el tema del maíz, o porque la influencia de China es tan fuerte, que se termina teniendo que pagar valores más altos. Lo que no cierra es la incertidumbre general del mismo gobierno, pero todo lo demás está armado para que sea un año seguramente mejor que el año pasado y mejor que el anterior. Amigo del Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfri, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte. Música 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 Música